Disculpe señorita, le abro la puerta. Bueno, no me ha dejado usted, eh. Hola, hello. ¿Y qué tal? ¿Has cenado? Sí. Toda la gente afuera. ¿Qué hace? ¿Qué coño hace este? Es una nueva estrategia. Vale, habré usado por el tamaño. Vale, habré usado por el tamaño. ¡Bueno, qué granadazo se ha acabado de comer este hombre! ¡Qué granadazo! ¡Qué granadazo! ¡Qué granadazo! Se lo he calculado, tío. Se le tira por la esquinita. He visto el punto rojo. Se ha puesto a correr, le he dado, y justo ha salido volando. Fak, 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 fak. Casi me he suicidado. No podía haber sido la hostia. Toma, otro. Yo llevo un granadazo increíble. Oye, hay uno ahí en el punto, eh. Venga, te he salvado. Al menos nos han llevado a la baja. Escúchame. Os he dicho una granada, dos escopetas y dos escopetas. No, no. Tres escopetas. Te he matado a ti. Ya lo sé. La granada, ¿cómo? Pero que ha sido un granadazo, chaval. Eso va a salir los libros de historia, tío. Estaba... 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 He visto justo a Frost, le estaba disparando, y justo hace la granada ha ido corriendo, y la granada ha impulsado y la tiramos pa' allá. Que granadazo, chaval. Que... Ay, Dios. Antes me hice cinco drones con... el revólver de Dock. Fue bastante impresionante. Que no me tiréis al revólver, que es mío. A ver, ese le va a meter una escopetaza, eh. Al revólver. Ey, ey, ey. Mátalo, mátalo, mátalo. Sabes que quieres, sabes que quieres, sabes que quieres. Mata al revólver, mata al revólver. Eso es, eso es, eso es, eso es. Eso es, eso es, eso es. Eso es. Estoy intentando que le disparen al revólver. Venga, perfecto, muy bien. Lo he conseguido, lo he conseguido. He estado apuntando a mi drone, tío. Míralo, míralo. El mío es el que está ahí atrás. El mío es el que está ahí atrás. El mío es el que está debajo también. Bueno, ya. Hablito que estaba debajo de ella. Hablito que estaba, ese era el mío. Tenemos el primer meme, tío. Qué bueno, qué bueno, tío. Escopetas de nuevo. Le hago pre-fighter a la gente con escopetas, sí. Estoy un poco loco. Vamos a seguir. Vamos a seguir, sí. Vale, una. Cambiamos. Cuidado, cuidado con los avocan, eh. Ah, que hay una mira ahí. Me cago en los punteros. Creo que tengo un calvo por aquí. Sí, lo he oído. Buah, qué escopetazo se ha llevado más gratuito. Qué escopetazo más gratuito. Le metí un escopetazo y se ha quedado en plan. ¿Qué? ¿De dónde? Dame. Eh, ¿de dónde? Jaime, Jaime, Jaime. ¿De dónde? ¿Qué haces? No se lleva la baja. No se lleva la baja ni la interrogación. Nada, la mierda. Se ponen a hablar de sus cosas ahí, niños. ¿Por qué? Me han llegado a 67 mensajes, tío. Sí, sí. El móvil no paraba, tío. Wow, pero ese si le... ¿Cómo es tan larga? Mira, mira. Vale, vean aquí. Loco. El silenciador es larguísimo. No, no. Póngale otro arma. Póngale otro arma. Póngale otro arma. Póngale otro arma. ¡Mira qué largo es el maldito silenciador, tío! Es que es casi más largo que mi arma. Que todo lo tuyo. Vamos a decirlo claro, vader. A ver, vamos a ver. Comparamos esto con esto. A ver. Yo quisiera ver qué están viendo ustedes. No, pero no. Tu silenciador que es súper largo, tío. Es largo de cojones. Sí, tío. ¿Qué haces con un C4 la Valkyrie? ¿Quién se ha roto? Se ha quedado sin C4. A mí que no me he jugado con sus mierdas. Se ha roto. Se ha roto, no. Alguien lo ha roto. A mí que no me he jugado con sus mierdas, es que yo... Está corriendo la Valkyrie, eh. Y yo no he sido. Mira, tío. Este hombre es un normal, eh. De verdad. Te encuentras un cuento, tío. Toma. Hasta luego. Sí, mira. Eh. ¿Con quién estoy yo? ¿Con quién estoy yo? ¿Quién es este? Estoy conmigo. Yo no le puedo... Yo no le puedo disparar. No le puedo disparar. Venga, hasta luego. No te puedo matar, eh. No te puedo matar. Vamos a hacerle bullying. ¿Me puedes ayudar? Eso intento. Es que no le puedo disparar en la cabeza o lo mato. No te puedo. Ya está. El subnormal este escribiéndome cosas. Es que no me cuento tu vida. Es que no me cuento tu vida. ¿Y no lo puede? Que sí que te puedo matar. Espérate, espérate, que le corro. Le corro, le corro. Que te mate, que te... Que lo mate, espérate, que te mate, espérate, que te mate. Se va a morir, se va a morir por el mapa. Se va a morir por el mapa. Ah, fuck. Pulsan a Badr. Ay, señor, Badr. Tú sí eres tan peor. Es que tengo dos cuentas. No me la sudo. Pero no te manean tampoco. Es casual. No. Y es la primera vez que... Mato algo. Vamos a ver. Si llegas al edificio. No. Regresate, regresate por los diez segundos. Regresate por los diez segundos. Venga, va. Ok, ya va. Vamos a ver si llegas... ¿Hata dónde llegas? Ah, no me deja seguir. Es un poco disgusting. ¿Cómo no te estoy dando? ¿Dónde estás? Toma, venga, vuelve. Este ni sabes qué ha pasado, eh. Este imparable no sabes ni cómo lo ha matado. No tengo ni idea. Pero bueno, yo me lo quedo. Una cosita. Un calvito. No, realmente vi un palito ahí corriendo, ¿no? A esa distancia no se puede ver. Se ve un palito. ¿Por qué? Si. Bueno, así con el verde. No, te he reventado, te he reventado, no sabes a cuánto de vistas, cabrón. Tengo calocha. ¿Qué es eso? Calor en la chocha. ¿Qué es eso? Tengo calocha, calo-ra en la chocha. Como si estuviera dentro de mi choo-ra. Creo que no dice eso, pero bueno, te lo voy a aceptar. Mira, recuerden que es puro cadera, ¿eh? ¿Lo dices ahora? Yo creo que con la pistola, ¿cómo voy a dar? ¡Guau! La cadera es la polla. Acabo de cargarme un mute desde las escaleras, colega. ¡Ha sido increíble! ¿Ves el mute que estaba aquí? Mira, en plan, el que estaba ahí al final de esto, le he dado de cadera, en plan, el primer disparo lo he roto. ¿Por qué me miran mal? ¿Por qué me miran mal? Yo la he mirado bien malo, vamos a ver. Es porque... ¿Cómo vas a ver? ¿Qué es eso de esto, tío? Yo también tengo una pokeball. ¿Cómo se llama tu pokeball? Vamos a ver, ¿quién se muere primero, eh? Fuse y la tira. Aquí abajo, mía. No sé ni cómo le he dado, eh. También, exactamente yo. ¡Hala, hala, hala! Me has reventado, hijo de puta. Modo extremo, modo extremo. Ha puesto una crema. ¿Alguien me va a poder romper? Me ha traqueado un jackal, pero bueno, soy una caveira. A mí me da igual la vida. Heli, me he quedado buggeado. Heli, me he quedado buggeado. Heli, mírame, estoy labgeado. No te lo labgeado, eh. Maldito dog, maldito dog, curame. Cúrame, hijo de puta. Hola. Me está siguiendo un jackal. Pues no, a la mía, al final. Mierda, mierda, me ha detectado la última vez. No te quiere curar el jackal, eh. Lo veo en sus ojos. Está aquí. Pero, pero, déjame, déjame. ¡Oh, suelo, 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 suelo! ¡Guerra! Capturada. De cadera. Demon, ¿dónde estás? Otra vez, que no me deja pasar el dog. Qué imbécil, macho. Demon, que perfeleo. Me tiene todo pesado el dog, te lo juro. Te lo mato. ¿Dónde, gel? Bueno, me acabo de cargar un tío y no sé ni cómo, eh. Te comento. Gracias, va a ver, de verdad. Nada, tío, es que te has ciega y yo con brazos de trabajo. Ve que te reseteo, vale. Esa no es de vida, eh. Le he dado una bala, sin querer. No te metas aquí, hombre. Esto es peón, hombres. Interrogación. Interrogación. No, creíme. No, creíme. No, creíme. No te metas, dog. Salco. Mira, yo te apuntando, te apuntando. un poco de la mano bueno karma eso se llama karma bajo la casa de la de la casa de la mesa de la casa del piso de la calocha está bien pero se ha muerto muy rápido no porque se ha salido toma chaval toma y vuelve jesucristo no